En nuestra cocina fácil de la mano de Milar, hoy con Rubén Fenoñar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rubén? Muy bien. Un placer. Tenemos para vosotros una lasaña vegetal. Oye, ¿está facilita la cosa o qué? Bueno, no te creas. ¿Estás tan fácil o qué? A ver, cuéntanos. Vamos a hacer una lasaña vegana y para vos, ¿qué tenemos? Pues tenemos las plaquitas de sin huevo. Aquí tenemos calabacín. Lo he cortado así a la larga, pero no va a ser más fácil a la hora de poner. Pero bueno, que no te sale que tu cuchillo no corte igual. A rodajitas. Tenemos también el tomatito. Muy bien. Luego tenemos una berenjena. Un queso vegano también. Fácil de encontrar. A ver, lo bailo. Perfecto. Un poquito de champiñón. Y ahora se trata de hacer aquí como un tétilis, ¿no? Sí. Vamos a montarlo. Y lo vamos a montar. Previamente. Hacemos el horno en marcha. Perfecto. Y nada, vamos a coger esto. Ya sabéis que este horno Hisense, que podéis encontrar en vuestra tienda Milar más cercana, además nos proporciona una rapidez de temperatura. En el momento que lo conectas, tiene un arranque fácil y coge temperatura muy rápido. Claro. Muy bien. Ya he visto que has colocado un poquito de aceite de oliva en la base, ¿no? Sí. Vamos a hidratar. Y esa hidratación nos va a facilitar el corte de la gasaña que no se nos quede. Primer truco y es la hidratación. Vamos a ponerle ahora una base de tomate. Vale. Como si fuera una pizza. Correcto. Igual. Y vamos montando los pisos. Y ahora, pues nada, un poco aleatoriamente vamos a poner el calazacín. Ahora, pues un poquito de berenjena. Lo podemos hacer de lo que nos apetezca, ¿eh? Siempre lo decimos, al final te apetece otra verdura, pues otra verdura. Aquí el champiñón también, que es muy socorrido. Es cierto que luego todo reduce, porque al cocinarse... Vale. Vamos a ponerle también un poquito de queso verano. Vamos a ponerle ahora el tomatito. Bueno, yo ahora le pondría ya, pues otra vez, las plaquitas. Cerramos con otra placa. Sí. Con otra... Otro piso, digamos. Mira, ahora, fíjate, nos ha quedado más... Claro, claro. Esto según como vayas ubicando el tetris, fíjate, ¿eh? Ya la tenemos cuadradita. Qué presente siempre está el tomate en nuestras recetas, ¿eh? Más verdurita. Rematando ya esta lasaña con una última capita de tomate. Fenomenal. Tenemos el horno precalentándose. Y además este horno Hisense, me comentaba Rubén, que tiene una función pizza. O sea, que lo que conseguimos con eso es que nos quede bien hecha y además con ese punto crunchy, ese punto crujiente que nos gusta de la pizza. Y además, fijaos qué bandeja, qué comodidad para extraerla. Bueno, pues nada. Vamos aquí, lo ponemos. Cerramos. Perfecto. Y ya lo vamos a suprogramar. Vale, y lo pones a 200... Lo voy a poner a 200 y luego lo bajaremos a 180, pero luego... Perfecto. Media horita después en nuestro horno Hisense, vamos a ver esa lasaña de verdura. ¿Qué tal nos ha quedado? Mira qué pinta. Bueno, lasaña de verdura y queso vegano. Bueno, por tanto, esto, un plato apto para todo aquel que esté llevando su dieta de manera vegana. Bueno, pues vamos a... Voy a cerrar por aquí. Vale. Perfecto. ¿Qué pasa? Oye, pues se ha quedado una pinta estupenda. Este queso vegano también, oye, que latina a la perfección. Oye, y está diciendo... Come, me. Oye, una receta realmente muy original. De nuevo aquí. ¿Aquí? Claro que sí. Un placer, como siempre, aquí a Cocinar con Milar. Os esperamos. No. 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 Gracias por ver el video.